El sucesor del tigre blanco, hijo de Máscara Sagrada, así como el hijo de Ultraman, serán quienes encabezarán la nueva cartelera de lucha libre, que se presentará el domingo 30 de octubre a las 4 de la tarde, en el gimnasio del Bicentenario de Coatzacoalcos, ubicado en la colonia Teresa Morales. Esto lo dio a conocer su organizador Fernando Bumas. Así es, viene el hijo de Máscara Sagrada y viene el hijo también de Ultraman, viene el hijo de Noruego, es muy bueno también. Entonces creo que hay una variedad ya dentro de nuestro ambiente luchístico como empresa de Armagedón y vamos a darle al público de Coatzacoalcos una gran lucha y ante todo que se diviertan. Y creo que esta tercera va a ser todavía más, no sé, unas 400, 500, 600 gente, no sé, a lo mejor vayan más. Lo importante es que el público que vaya salga convencido que verdaderamente es lucha libre profesional mexicana. Comentó que continuarán, dándole la oportunidad de mostrarse en el encordado a los luchadores de la zona. De hecho, la base de todo esto es eso precisamente, darle fuerza a los luchadores locales, que el mismo público se enganche con uno de ellos, dos de ellos, con los que quieran, para poder ellos mismos decir, ¿por qué no les das la oportunidad? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y ellos mismos se lo están ganando, ¿no? Por último informó que se encuentran detallando al elenco que se estará presentando en las demás funciones que incluye la primera temporada, en donde se contempla la llegada de Octagon y Fuerza Guerrera, entre muchos más luchadores de corte nacional. En la cámara, Héctor Jauregui. Para más deportes, Enrique Martínez.